Mami, es que tú me encantas, y yo te rezo a mi santa. ¡Vamos, dale! Imagínate que manda el jacuzzi, se me pone joven y con el pussy. Su pussy tiene que estar bien juicy. DJ todavía no me cambia la music. Que yo quiero, vela con la nalga arriba y la mano del suelo. Que yo quiero, vela con la nalga arriba y la mano del suelo. Pégame el trasero y menea. Pégate, nena, sacude tus caderas. Pégame, 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 pégame. Dale, menea. Este deseo no lo puedo negar. De mirar tus labios no puedo parar. Te gozando en nuestro cuerpo, sudando como en el desierto. Yeah. Sabemos que la gente está de mes, pero si lo pides eso puede cambiar. En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro. Mami, es que tú me encantas, a ti yo te rezo a mi santa. Ninguna de habla como baila, ninguna en la disco te alcanza. Na, 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 es que tú me encantas, a ti yo te rezo a mi santa. No sé cómo baila, ninguna en la disco te alcanzar. No, 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 no. Estoy puesto pa' coger una nota cabana. Explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertar en otra cama. Que no sea la mía. Me importa un bicho o mi ex. Si es tremenda porquería. ¿Pero qué carajo le pasa a este cabro? No castiga la bene lo que te pides. Pa-ra-, pa-ra-ra-ra. 2, pa-ra-ra-ra. 3, pa-ra-ra-ra. 3, pa-ra-, 3, pa-ra-ra, pa-ra-ra-ra. 4, pa-ra-ra. Que te quede bien claro, Mappet DJ, ok. Dímelo papu, esto es muy fácil.